Ser podcast. ¡Bank! ¡Bank! Vamos, vamos. ¡Bank! 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 El gobierno de España se ha comprometido a que de aquí al año 2029 elevemos nuestro presupuesto en defensa hasta estar cerca de ese 2% del Producto Interior Bruto. Mira, me pica la nariz y eso significa mal. Venga, que ya estamos. Toni Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal, Lola? Especialistas secundarios. Pilar de Francisco. Buenas tardes. Marta Esteves. Hola. Marta del Vado. Y yo, Juanma López y Turriaga. Hola, hola, hola. Gran artículo en el país hoy. Muchas gracias. Son muy hermosos. De vez en cuando me echo la arena. Muy sentido. Sí, señor. Muy bien. Hay sitios donde me piden opinión. Es acojonante. Sí. Aquí no, ¿no? ¿Podrías estar haciendo un concurso en el país? Claro. Y aquí de cafetero. Fíjate. A la una de la tarde estaba anunciada la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, que se presumía un poco tenso. La rueda de prensa se iba retrasando. En el contestador de Moncloa sonaba la canción de Joaquín Sabina. La discusión en la reunión del gobierno. Sonido exclusivo. Debate interno sobre el aumento del gasto en defensa. Todavía se ha puesto más tensa la discusión cuando se ha conocido el anuncio de un crédito, hoy mismo aprobado ya, como el rápido de Irún, de mil millones de euros. Oh! ¡A la mujer de Sonja! ¡A ver! ¡Perdonadme! ¡Perdonadme! ¡Que el suelo! ¡Estás harta de decirme que llevo 12 años hablando y tú llevas 30 y yo no te lo cuestiono! ¡A ver, Chelo! Hacia las dos de la tarde unidas Podemos ha pedido la reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, lo cual también es síntoma de que la reunión no ha ido del todo bien, porque si estás reunido en el gobierno y necesitas una comisión de seguimiento para enderezar la reunión del gobierno, es que algo no chuta. La vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha anunciado así pidiendo tranquilidad. Como estamos viviendo momentos muy difíciles y con una mirada que seguramente es diferente en el seno del gobierno y también en el conjunto de la sociedad española, ahora mismo desde Unidas Podemos acabamos de pedir la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de la coalición. ¿Para qué? Pues para hablar con serenidad de los temas por los que ustedes me están preguntando. Nosotros creemos que este es un debate que la sociedad española tiene que dar con tranquilidad. Serenidad, tranquilidad y ha querido además dejar claro que no está de acuerdo con la manera en que se ha tomado la decisión de aumentar mil millones de euros hoy el presupuesto de defensa. ¿Ese aumento de mil millones estaba consensuado en el seno de la coalición? No, y creo que en materia de tanta sensibilidad como es la defensa de nuestro país deben de tomarse de forma adecuada con respeto a los aliados. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha afirmado por el contrario que esta decisión de los mil millones había sido tratada en la comisión de subsecretarios, que siempre es previa a la reunión de los ministros, sugiriendo así que los integrantes de Unidas Podemos no se enteraron. No, 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 he hecho un análisis objetivo y es que se trabajó en esa comisión como todos los asuntos que vienen al Consejo de Ministros. El gobierno ha entrado definitivamente en fase cuántica, es el gobierno de Rodinger, está a favor y en contra de las cosas que hace y que dice y ha ido un paso más allá. Quiero que escuchéis con atención a la ministra portavoz. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha dicho hoy que la coalición no es un fin en sí mismo y que el gobierno se debe a los españoles. Atentos a los siguientes 20 segundos porque si no son una invitación a Unidas Podemos a marcharse del gobierno no se sabe qué es. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno. La coalición no es un fin en sí mismo. Este gobierno se debe a España, a los españoles y a las españolas, especialmente a aquellos que más necesitan de nuestras decisiones y que se encuentran desamparados cuando en la mesa del Consejo de Ministros hay opciones que no les representan y que no defienden sus intereses. En la mesa del Consejo de Ministros hay opciones que no representan a los españoles ni defienden sus intereses. Esto lo ha dicho la portavoz del gobierno. Mientras tanto, Finlandia y Suecia han firmado el protocolo de adhesión a la OTAN y cualquier noticia que mires invita a gritar socorro. ¡Vivo rodeado de ratas! ¡Pero estamos locos o qué! ¡Good morning Vietnam! Ante tal panorama, lo mejor que podemos hacer es dedicar unos segundos a la paz interior, a la meditación. Puede parecer que no, pero las noticias oídas así serían otro rollo. Vamos a hacer una prueba. Escuchamos un boletín de noticias con Chamán. A ver. Es la una mediodía en Canarias. El presidente del Partido Popular advierte de una profunda crisis económica a la que vamos a surgir. Bueno, la verdad, tampoco es que gane mucho con Chamán, ¿no? Porque la noticia es la que es. Dice, una profunda crisis económica, advierte Feijó, la alegría de la huerta. ¡Me axioprepia! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un país desarrollado, yo puedo poner en mi currículum que manejo Excel. The Band plantea un misterio. Llevo varias noches despertándome a la misma hora de la noche, las 3.48. Decidí mirar una página de numerología para ver qué significaban esas cifras. Y he descubierto que debo cambiar las pilas del reloj. Una nueva película de Regreso al futuro, pues puede ser. Celeson ha imaginado el diálogo. ¿Dónde vas, Doc? A 1985. ¿Alguna misión que puede cambiar el curso de la historia, Doc? No, a echar gasolina. Y acabamos con uno de esos tuits que estimulan los sentidos. ¿Y de qué manera? Es de puerco espanda. A ver cuándo aprenden los fabricantes de condones de los fabricantes de bolsas para cacas de perro. Que eso sí que es sensibilidad. ¿Qué tal, nens? Lo notáis, ¿no? Ahora. Es que tenéis perro. No, 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 no. A continuación, una sobredosis de Isaías. Ya os lo advierto. ¿Por qué? A propósito de la concesión de becas para centros privados a estudiantes cuyos padres tengan ingresos superiores a 100.000 euros. Recordáis que estuvimos hablando ayer. Es una medida impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y defendida por el Partido Popular, por la dirección del Partido Popular. Pues se ha desencadenado una polémica lingüística. La ministra de Educación, Pilar Alegría, calificó la medida de vergonzante. Es que la medida no es que solamente sea injusta. Es que la medida es absolutamente vergonzante. Y anoche, en Hora 25, el exministro José Manuel García Margallo se quejó de lo que, en su opinión, es un mal uso del castellano. Hombre, a mí lo primero que me gustaría es que la ministra de Educación respete el castellano. Las posiciones no son vergonzantes, son vergonzosas o no vergonzosas. Caramba, el gran Isaías. Vergonzante o vergonzoso. En una frase que tiene algo de Monty Python, el exministro exige que se califique la medida del PP de vergonzosa. Se lo podría mandar copiar mil veces, pero... ¡Cuidado! Si vergonzoso es lo que causa vergüenza y vergonzante lo que se hace con disimulo porque causa vergüenza, ¿podría ser algo vergonzante y vergonzoso a la vez? ¿Podría ser esa medida de las becas a la vez vergonzante y vergonzosa o estamos ante un error de la ministra como sostiene Margallo? Todo esto para Isaías. Todavía hay más, porque con su frase Margallo dice Me gustaría que la ministra respete, en una concordancia de condicional y presente de subjuntivo, que da para grandes discusiones entre filólogos. Seguro que Isaías encuentra solución. Escuchamos más, Isaías. Primero, no me gustaría respete el castellano. No me gustaría respete. No me gustaría respete. No me gustaría respete. Caramba, el gran Isaías. Me gustaría que respete o me gustaría que respetara. Y luego ya, si entramos en el terreno de las palabras polisémicas, con una polisemia un poco de si me entendéis, vale, si no me entendéis... ¿Entendéis lo que es eso? Si entendéis, vale, pero si no entendéis... Comenzamos con la vicepresidenta Nadia Calviño y un significado tipo Entendéis lo que es eso para la expresión trimestres complejos. Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada y tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos. ¿Entendéis lo que es eso? Si entendéis, vale, pero si no entendéis... Trimestres complejos. Todos entendemos lo que quiere decir, aunque el significado literal de complejo tal vez no fuera el que se corresponde con la frase. Alguien te rodea el cuello con el arco que forman el pulgar y el índice y lo hace con las dos manos encerrando el cuello en un aro carnoso. A continuación presiona provocando la asfixia. Estamos ante un estrangulamiento o ante una situación compleja. Escuchamos a la vicepresidenta Rivera decir que en principio... En principio no hay que esperar problemas de suministro de gas en España. Afortunadamente en nuestro caso no tenemos en principio un problema de seguridad de suministro. Ni de gas ni de productos derivados de petróleo. En principio... Nada, nada, nada. Le quitamos esta música siniestra. Vamos a poner chamán. En principio dice Teresa Rivera que la Comisión Europea ha pedido planes por si. Se llaman planes por si. A los planes por si se complica la situación. La Comisión Europea nos ha pedido que trabajemos en planes de contingencia, que reforcemos por anticipado cuáles son aquellas cuestiones que puedan resultar importantes a la hora de tomar decisiones difíciles en el supuesto de que la cuestión se complique todavía más. Son planes por si o planes en el supu, en el supuesto. Parece que nos están diciendo algo con chamán o sin chamán. ¡Faijó! 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 ¡Lajó ya llegó! Alberto Núñez ¡Faijó! También utiliza la expresión. Estamos en una situación muy compleja. La situación es muy compleja. Claramente el Partido Popular quiere crear una imagen, un marco, así se llama. Estamos como en la crisis de 2010 con Zapatero, dicen, cuando ganó Mariano Rajoy. Ya le hemos oído antes su vaticinio. Nada menos que una crisis profundísima. Profundísima. Profundísima crisis económica. Y Feijó se ofrece como Rajoy sin Bárcenas. ¿Por qué triunfó la moción de censura contra Rajoy? Pues Bárcenas, por el caso Bárcenas. Lo que hace el PP es decir, tenemos a Rajoy sin Bárcenas, que es Feijó. Volvamos al poder como es natural. A todo esto, si escuchamos a Feijó, propone aprobar unos presupuestos generales del Estado basados en los compromisos internacionales, es decir, el gasto en defensa. Unas cuentas que tienen que hacer frente a la nueva situación geopolítica derivada de la guerra de Ucrania, derivada de los compromisos con la OTAN, derivada del acuerdo bilateral con Estados Unidos. Porque toda Europa se está replanteando la política de defensa y, por lo tanto, tendrá un impacto en el gasto militar. Si escuchamos esto, escuchamos a los portavoces socialistas decir que Unidas Podemos puede opinar lo que mejor le parezca, pero que el gobierno va a aprobar sus gastos en defensa, sí o sí. Héctor Gómez, del Partido Socialista. Los compromisos y el propósito del gobierno se cumple y se va a cumplir en el ámbito de defensa. Repito, las diferencias, los diferentes criterios que pudieran tener en otras organizaciones u opiniones, pues, desde luego, ahí están. Los representantes, en todo caso, de otras formaciones políticas tendrán que aclararlas, explicarlas. Pero lo cierto es que el gobierno de España va a cumplir con ese compromiso. Otras organizaciones, dice, como si no las conociera, Unidas Podemos se enfada. El PSOE dice, haya ellos. Y Feijó se ofrece. Ven, que me ha pasado algo. Que está pasando algo es evidente. ¿Cómo acabará? Vaya usted a saber. Y ahora, especialistas secundarios. Bueno, quedan dos días, ¿no? En un par de días aproximadamente. Sí, dos días seguramente, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Pamplona será la capital mundial del folclore. Empiezan los San Fermines. Fiesta universal. ¿Vais a ir alguno de vosotros? Hemos estado esta semana. Las respuestas me las dejáis en el grupo que tenemos de WhatsApp, así vamos avanzando. Bueno, es una fiesta universal. Y uno de los artífices de esta fama, sin duda lo sabéis, es el célebre escritor Ernest Hemingway, que era asiduo visitante de la ciudad y asiduo visitante de la fiesta mayor. Hay muchos sitios que presumen de haber sido visitado por Ernest Hemingway. Y en Radio Pamplona tenemos al mismo tres personas que van a dar testimonio del vínculo del escritor con la ciudad. Lugares en los que ha estado Hemingway, que hay muchísimos en Pamplona. Como, por ejemplo, el Hotel Toñín, que regentaba Don Antonio Toñín, que está en antena. Don Antonio, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Tiene usted ya 98 años, ¿no? Para 99. Para 99. En octubre, sí, señor. El Hotel Toñín era lo que usted regentaba, pero en realidad era un bar, no un hotel. Sí, efectivamente. Le llevábamos un hotel porque los borrachos se quedaban a dormir. Entonces, ya como era un hotel, pero era un bar. Era un bar, era un bar, era un bar. Claro. Bueno, Ernest Hemingway estuvo allí en 1931, ¿verdad? En el 31. En el 31. Aquí estuvo y aquí empezó a escribir El viejo y el bar. 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 Él es que iba aquí en El viejo y el bar, que es la historia de un viejo pescador aquí en Pamplona. Vale. ¿Y qué hace un pescador en Pamplona? Ir al bar, claro. Claro. ¿Qué va a hacer, no? Sí, claro. ¿Qué va a pescar? Pero El viejo y el bar, es que esta novela no recuerdo yo. No vio la luz, ¿verdad? ¿No qué? La novela, que no se publicó, digo. ¿Qué novela? El viejo y el bar. La de Hemingway. Sí, la de... Pues la de Hemingway en El viejo y el mar. Sí, pero usted ha dicho... En mi bar se escribió El viejo y el bar. Muchas gracias, señor Antoñín. Gracias. Vamos al otro invitado, está a su lado. Sí, no se enfade. Ella es Amaya. Hola, Amaya, ¿qué tal? Usted vive en la casa que tiene el enchufe donde Hemingway cargaba su móvil, ¿verdad? Sí, 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 sí. Un enchufe que hay aquí en el comedor, junto a la mesa. Qué bien. Ernest lo utilizaba para cargar el móvil y el ordenador, la tablet y eso. Usted lo llama Ernest, ¿no? Sí. Sí, y usted sabe que hay gente que va a poner en duda este hecho, ¿no? Porque estamos hablando de 1959. Sí, lo sé, lo sé, ¿no? Pero por eso adjudicamos... Ay, perdón, adjuntamos fotos. Ah, muy bien, claro. Recordemos que Hemingway era americano. ¿Qué era Hemingway? Americano. Americano, sí. ¿Y qué hicieron los americanos? Los americanos inventaron los móviles. Inventaron los móviles. Ah, vale. Por eso ya llevaba él. Ya, pues la gente puede... El que quiera que esté en Bamblona, pues puede visitar este enchufe. Incluso puede cargar el móvil un ratito, ¿verdad? Sí, 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 lo puede cargar. Dos minutos de carga son diez euritos, ¿eh? Toma ya. Y una foto conmigo. Y una foto con usted, que es la propietaria del enchufe donde Hemingway cargaba el móvil. Muchísimas gracias. No a ustedes. A Maya. Y vamos a acabar... Es idiota, es idiota. Sí. Parece que hay quórum entre los invitados. Bueno, uno de los vínculos más curiosos de Hemingway con Bamblona es la cara donde dio su primera hostia. Era, atención, la cara del abuelo de don Paco de Francisco. Don Paco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La cara donde Hemingway dio su primera hostia en Bamblona, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Era 1927. Mi abuelo, pues, Hemingway tuvieron sus malas y sus menos. Y por un quítame allá esas pajas. Vale. En fin, que Ernest le arreó una hostia a manos semicerradas, ¿sabes? A manos semicerradas. Que no es nuevo fetón ni puñetazo. Sí, 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 yo sé cuál es eso. ¿Sabes? Y se la dio en la mejilla izquierda. Entonces, mi abuelo se sintió muy honrado. Coño, es Hemingway, ¿no? Claro, Hemingway está pegado, claro. Sí, sí. Y su cara, pues, se vino a convertir un poquito en reliquia. Y la gente del pueblo, pues, venían aquí a pedir suerte a la cara de mi abuelo, que le había jotao Hemingway, ¿no? Y hacían ofrendas a la jeta de tu abuelo. Venían en procesión y la cara, la cara donde está la mano plasmada de Hemingway. Lo que es llamativo es que este legado, el primer guantazo de Hemingway en Pamplona, ahora mismo lo exhibes tú. ¿Cómo es eso posible? Bueno, eso es que mi abuelo, legalmente, pues, le traspasó la propiedad a mi padre. Vale. Y dio exactamente la misma hostia que he recibido de Hemingway. Tu abuelo, tu padre, vale. Y a mi padre me la pasó a mí. Te dio la misma hostia de puños de semis cerrados. Exactamente. Ajá. Así que, pues, oficialmente soy depositario de la primera hostia de Hemingway en Pamplona. Ah, o sea, pues, si alguno va por ahí. Me parece lógico. No, no, desde luego, pues, si alguien va por ahí. Hostios en cadena. Bueno, estos son tres casos, ¿no? Pero hay muchísimos más. Los podéis encontrar en una especie de guía barralista que hay en internet que se llama los 735.000 sitios en los que estuvo Ernest Hemingway en Pamplona. Y ojo, que para los más perezosos está a su contrario. Es decir, los lugares que no visitó Hemingway en Pamplona. Mira. Pamplona, ciudad inmortal. Descubre la Pamplona desconocida. Los 7 lugares en los que no estuvo Ernest Hemingway. 7 maravillas que el premio Nobel no pudo ver. Pero tú sí. ¿Vas a perdértelo? Pamplona. Con P de Pamplona. Con P de Pamplona. Como ves, la oferta tiene que ser para... En la radio no sé si estuvo, ¿eh? En la radio, en Radio Pamplona, bueno, lo mismo. ¿A qué es bonita la emisora nueva? Pregúntale a los invitados, que te digan. A ver, Don Antoñín. Emisorón. Amaya, ustedes están ahí. Nos han entrado aquí con los ojos cerrados, ¿verdad? No querían que la viéramos. Nos han tratado fatal. ¿Les han dado un vaso de agua, al menos? Nada, no. Sí, pero lo han tirado por la cabeza. Bueno, bueno, bueno. No, no son así. Desde luego en Red Pamplona. Dios mío, Dios mío. A ver, unas gotitas de tele, Marta Estevez. Hoy os traigo una bronca de una pareja cuando aún no eran pareja. A ver. Sí. Alberto y Patricia se conocieron en First Date y cuando llega el momento final de la decisión que les dicen si quieren volver a repetir la cita, pues pasa esto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo te has sentido en la comida y eso? Bueno, a ver, es que hablas demasiado y no me has dejado hablar, la verdad. Entonces, pues bueno, ha sido como estar yo todo el rato callada y tú hablando y hablando y hablando y bueno. Bueno, pero te lo he dicho, que hablábamos los dos, si no. A ver, por lo menos no estás todo el rato callado, que eso bueno. Tú me has dicho que preferías que yo hablara más. Y sí, ni tú tampoco. Sí, no he hablado. Bueno, pues nada, no os hablo porque no has querido. Porque no me has dejado. Porque no tienes temas de conversación. Si no tengo temas de conversación, pues seguramente te doy mil vueltas. Sí, mil vueltas. Mil vueltas. Seguro. Seguro que sí. Si me dejáis hablar, seguramente sí. Mil vueltas, tú a mí mil vueltas. Bueno, venga, sí. Vamos a agarrir. Oye, yo no miento, perdona. Porque no, estábamos en la mesa y me ha dicho, mejor que hables tú, porque yo temas de conversación no tengo muchos. Alberto, no mientas tú. Y antes de que... Joder. O sea, me piro de aquí. Yo no he dicho eso. Me la has dicho con otras palabras. Así que si no hablo yo, que si no hablo yo, estamos callados. Eso es mentira. Bueno, quiero irme ya de aquí. Me mofo, yo también. Estamos deseando irnos, así que venga, no la pregunta. ¿Hacer consejo de ministros? Joder. Qué momento, ¿eh? Acabará como Hemingway. Pam. Todo por la radio en Ser Podcast. Si tienes alarma y un Doberman como mascota, la combinación es buena. Si se puede mover libremente por la casa el animal, ¿no? Pues ahí tienes doble filtro. No he dicho nada, Marta, venga, va. Venga, esta tarde tenemos a las seis en la ventana de la tele. Vamos a hablar con Borja Coveaga y con Juan Diego Boto y con Mariola Kubels. A las seis y media tenemos Ventana al Mundo y vamos a conectar con nuestros corresponsales del norte, del centro y del sur de Europa para hacer un repaso de cómo se presenta el verano en sus países. Hay un montón de temas. Tema COVID, porque hay ola de contagios en todos sitios. Tema sequías, que hay una crisis en Italia con restricciones y todo. Impresionante. Vamos a hacer un Paco Nadal. Qué buena hora os va a quedar. No, espera. Turismo local, ¿no? Vamos a hacer un Paco Nadal y vamos a hablar de lugares particulares que ellos recomienden visitar en sus países, pues más allá de los típicos, ¿no? Entonces, mi pregunta para vosotros es... Roma. Un lugar especial que recomendaréis, al que volveríais de vacaciones, que os gustó especialmente. Oye, la Pamplona que no visitó Hemingway. No, sí, venga. Pero, oye, no hace falta que sea Marta en Europa, ¿no? O sea, puede ser donde quieras. Puede ser lo que tú quieras. Yo recomiendo Kirguistán. No es típico, no va mucha gente, pero es precioso. Paisajes de... Secretario técnico del Barça, ¿no? Paisajes brutales. Y tú has estado. Y para hacer trekking de todos... Sí, estuve, estuve. ¿Ah, sí? Íñigo, has estado en todas partes, Marta. No, no, ya me gustaría. Íñigo, es que me fascinas, porque de repente me sales con cada cosa, entre lo del poema y los viajes. Y ahora Kirguistán... ¿Has visto? Sí, sí, sí. Tiene golpes, tiene golpes estomidos. ¿Es Kirguistán o Kirguizistán? No, Kirguistán. Kirguistán, sin el C. Kirguistán. Bueno, ahora llaman wikis, ahora. A lo mejor hay un Kirguizistán, pero yo fui al Kirguistán. Yo voto Soria. Pues sí, señor. Ciudad de Bolsillo, precioso. No, no, Soria, no, no. Soria Provincia. Y no voy a dar más datos, porque luego la gente va y tal y cual, y que quiero ver a Juan, no, no, pero... Yo propongo el Priorat, en Tarragona. Y concretamente, Porrera y Turroja. ¿Pero en verano qué? Calor, simplemente. Ah, bueno. En Soria no. En Soria. En Soria. En Soria. En Soria. En Soria, Rebequita. Rebequita todo el verano. Por ahí, Francino, no está en la zona del Sports. El Sports de B6 está más abajo, en Tortosa. Matarraña, ¿eh? Fantástica. Matarraña, precioso. Yo recomiendo el Matarraña. Matarraña, yo también. Ah, para estar fresquito ahí. Ah, fresquito. Y antes no había mucha gente, pero empieza a llenarse eso. Pues no lo he dicho. Matarraña, Valderroura, sí. Sí, sí, eso está muy bien. Bueno, cerca de Lisboa, hay un pueblo pequeñito que yo recuerdo que se llama Aceñas do Mar. Muy recomendable. Aceñas do Mar. Aceñas, Aceñas do Mar. Y muy recomendable. Está cerca, siguiendo la costa atlántica, saliendo de Lisboa, siguiendo la costa, y era muy recomendable. En general, toda la costa portuguesa es muy recomendable. Y se está fresquito. Hombre, y si tienes calor, te metes en el agua y ya se te pasa. Bueno, si te gusta el calor, el Provencio Cuenca, el pueblo de mis abuelos. Además, ahorras porque te sacas un dinerito pelando ajos. ¿Cómo se llama? Es típico, el Provencio. El Provencio. Es el pueblo también de Julián López. Tenemos una celebridad. Ah, sí. Tenemos una celebridad. Tenemos dos, Julián y tú. Bueno, pues Soria, Kirguistán. Priorat. Bueno, sí, sí. Ha sido un buen recorrido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues eso, a las seis y media seguimos ampliando la guía. Paco Maral tiembla. ¡Se acuenca! Venga, corresponsal de YouTube. Bueno, también iba a decir Andorra. Andorra en verano no hay nadie esquiando y están los youtubers que solo... No hay gente por la calle. Solo salen... Está muy bien Andorra en verano, ¿eh? Van al super y vuelven. No te encuentras a nadie por la calle. Es genial. Y hace fresquito. Bueno, YouTube está celebrando el orgullo a este primer fin de semana. Lo han celebrado por todo lo alto. En el canal Cosmopolitan entrevistaron a una de las primeras influencers activistas LGTBI. Es Dulceida, con sus dos millones de suscriptores. Ella hace memoria y cuenta cómo fue ese día en el que publicó un vídeo contando que era bisexual. La verdad que siempre, en general en la vida, mi lema es un poco déjate llevar con lo que sientas. Lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer que me puse a grabar un vídeo en mi habitación, en mi casa, con mi editor de vídeo. Yo recuerdo que estaba muy nerviosa y tenía el miedo a que te juzguen, a que incluso marcas dejaran como de trabajar conmigo. Y al final fue todo lo contrario, todo lo que recibí. Cuando eres bisexual siempre está la pregunta de no, pero algo te tiene que gustar más. ¿Qué te gusta más? ¿Los hombres o las mujeres? No puedes ser bisexual, te tiene que gustar una cosa u otra. O sea, y no, además es maravilloso que te guste lo que te gusta en ese momento y ya está. Grande, Dulceida. Sí, sí. Ella sí que es un referente. Para las nietas de Joe Biden, seguro, vamos, más que el propio presidente. Le dicen, déjanos la contraseña al wifi de la Casa Blanca y queremos ver sus cistocs. Y bueno, vamos con otra persona de la que podemos estar muy orgullosos. Es Nico Zenón. Este chico, todos los días veo su canal porque está recorriendo todos los continentes en moto. Ha empezado por África y ya ha vivido de todo. Un intento de golpe de Estado en Sudán. Ha escapado de unos timadores en Etiopía. Ha conducido rodeado de leones en Kenia y ha llenado el depósito de gasolina por 3 dólares. 3 dólares. El depósito entero. ¿Dónde? Camerún. Aquí al ladito nos pilla. Buenas gambas también. Cosas increíbles como estas. Tenemos un problemilla. Ayer por la mañana fui a la embajada de Sudán. Dicen que se les han acabado las pegatinas para las visas. Por lo tanto, no pueden dar visas. Llevo la rueda de atrás de presión muy alta, yo creo. Así que voy a parar a quitarle aire a ver esto que dice. El tío más majete, así da gusto, ¿eh? Olé, lo flipas. 9 eurillos. La primera habitación que parece una habitación en mucho, mucho tiempo, ¿eh? En este agua caliente. Un váter. Hace que no me siento en un váter. Tampoco me acuerdo. Meses, un par de meses fácil. Dos meses sin sentarte. ¡Qué poca memoria! O sea, aventuras increíbles. Un detalle, ¿eh? Sí, esta es una jornada de Sudía. Un martes cualquiera en la oficina de Nico. Es como el tiempo en Irlanda. Pasa por todos los estados él. Seguimos con contrastes culturales. ¿Dónde se puede seguir lo de Nico? Ah, perdón. Nico, write me five. Read me five. Vale. Tiene entrevista, ¿eh? Buenísimo. Sí. Y seguimos con contrastes culturales. La norteamericana Rachel Ann. Esta chica nos cuenta qué es lo que más le ha sorprendido a nuestro país. Lleva viviendo cuatro años. Atención al invento tecnológico que le ha dejado rotísima. El telefonillo. Yo soy Rachel. Soy de Estados Unidos. Voy a hablar de algunas cosas que nunca había hecho antes de vivir en España. Que nunca había usado un telefonillo. Incluso no sabía qué era. Pero me parece maravilloso el telefonillo. Estás en casa y viene alguien, el Uber Eats. O viene una amiga o amigo y solo tiene que llamar y tú... Y entran y es increíble. No he vivido en ciudades muy grandes, entonces igual en sitios como Nueva York lo tienen, no lo sé. Y otra cosa es que la mayoría de gente no viven en pisos, viven en casas. Entonces, lo único que no me gusta del telefonillo es el sonido. No puedes bajar el volumen. Es que es súper... Bueno, increíble. Es verdad, ¿verdad? Es súper... Que oye mucho en la calle, es bastante vergonzante. El de mi padre suena tres veces. Aunque tú piques una, suena tres. Un mundo, un mundo que no se ha descubierto, un nuevo melón. El telefonillo, ese gran desconocido de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo ha titlado de brujería. Ha dicho, no al aborto ni al telefonillo. Invento la tecnología brujería. Y bueno, menos mal que aquí el sistema judicial funciona algo mejor. No lo digo por el Consejo General del Poder Judicial, que no se renueva nunca. Lo digo por la nueva generación de juezas que vienen. Así de preparada está la más joven de España. Se llama Marta, tiene 24 años. Y la han entrevistado en el canal Low Tips. Tienen 24 años y ya son juezas. Las más jóvenes de toda España. Yo el primer año descansaba un día y medio. Luego en el segundo año ya solo descansaba el domingo. ¿Qué es lo más importante? Estudiarte artículos de memoria de cara a un examen. Autoexigirte también tú. Me voy a memorizar todos los artículos aunque no se me pidan. Muchísimas gracias, Marta. Se memoriza artículos aunque no se lo pidan en el examen. O sea, yo creo que es gente preparando el desafío de iTunes. Me recuerda un poco ese tipo de entrenamiento. Gente leyendo Wikipedia, rastreándola. Y bueno, ya acabamos con la moda de enseñar tu bolso. Ya sabéis que Rosalía lleva pesas. Salma Hayek lleva su licencia de buceo. ¿Qué llevará Miranda Makaroff? Mucha atención a lo que contesta esta influencer en el canal Vogue Spain. A ver si vosotros también. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Vogue? Soy Miranda Makaroff. Y hoy os voy a enseñar todas las cosas que traigo en mi bolso. Un trozo de tarta. ¡Hala, leoparda, Dios mío! Yo me llevo tartas, por ejemplo. Me fui a Miami y me compré una tarta buenísima. Me la llevo por todas las ciudades a donde voy después. Como si se ha quedado petrificada. De hecho, me gustan más las tartas duras que cuando están muy blandas. Y entonces, pues, a veces cuando estamos así en un momento de bajón de azúcar, digo, tranquilos, no os preocupéis. Tengo mazo de tartas y cosas diversas. Y voy sacando y la gente dice, pero Miranda, ¿esto cuánto es? A veces desde hace tres meses, cosas así. Bueno, yo propongo a Paco Nadal todas las rutas que hemos dicho que vaya con una tarta. Pero yo soy intolerante a la tos. Así que, además de que de postres fríos, soy de ganar el desafío. ¡Vamos! ¡Vamos! El desafío, venga. Bueno, antes de empezar, tengo una noticia mala y una buena. A ver, la que tú quieras. Venga, la mala. La mala, cerramos temporada hoy. La semana que viene tengo un jabalí al horno. El martes que viene y no voy a poder venir. No eres el único, no eres el único. Mala, mala. No eres el único. Vale, mal. Me gusta, me gusta. Y la buena es que hoy acabas, ¿no? Me despido, me despido de todos. Felices vacaciones. De hecho, porque siempre llegamos con la lengua afuera. De hecho, el martes próximo yo creo que no haremos todo por la radio. ¡Toma ya! ¡Toma! Es que no tiene sentido hacer todo por la radio el martes si no vengo yo. Como está el debate del Estado de la Nación, pues yo creo… ¿Ah, siguen haciendo esas cosas? Sí, sí, no. Hacía años que no, pero… Ocho años, ¿no? Sí, sí. Esta vez toca. Esa es la noticia mala, pero la buena es que para acabar esta temporada, que no sé qué número hace, tenemos a dos pedazos de concursantes, los mismos de la semana pasada, José y Julián. Muy bien. Hola, chicos. Hola, hola. 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 Espero que hayáis estudiado el concepto cuidado para mejorar un poquito la performance. ¡Estúdialo tú! ¿Lo has estudiado tú? No, pero… Es que no lo sabe. No, no, no. Pues en una pirueta, en una pirueta más difícil todavía, hoy vamos a hacer un especial cuidados, pero centrado sobre todo en animales. O sea, al parecer he estado viendo las preguntas y allá por el 2015 o así me dio una época donde las preguntas, cuidado, eran la mayoría de animales. Bueno, estamos bien. Con lo cual, pues vamos a tirar por ahí, ¿vale? No está mal. Bueno, recordad que son preguntas así con trampa, con un doble sentido, con esas cosas. Bueno, ya lo sabéis, Julián y José. Venga. Va a empezar Julián. Venga. ¿Preparado? Esto huele a tocadiscos, oye. A ver, ya veremos. Julián, ¿qué animal tiene más dientes? El tiburón. El tiburón. No. José. José o José. José, ¿estás ahí? No. ¿No? No. ¿Se nos ha pasado? José, ¿no? José. Venga, ahora viene, ahora viene. Vale, 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 que estoy. Ah, que estás, que estás. Vale. Vale, vale. Perdón. Te están llamando también. Todo muy bonito. Venga. Hola, soy yo. ¿El cocodrilo? ¿El cocodrilo? ¿El cocodrilo? No, no. Ni es ni el cocodrilo, ni el tiburón. El animal que tiene más dientes es el ratoncito Pérez. Vamos a la segunda. ¡Guau! Esto es cuidado. Esto es un cuidado. No estamos con la esencia del cuidado. Ha empezado fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Pon un cuidado cuando quieras. Ha empezado fuerte. Se han vuelto locos los teléfonos. Sí. Se han cortado. Se han cortado. Bueno, a ver. Yo creo que no te escuchan ahora, ¿eh? No. Yo creo que no. Sí, sí. A ver. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? He acertado. Tú eres José. José está. Venga, José está. Y Julián no está de momento. Estoy en Pamplona. Bueno, pero le toca a José ahora. Le toca a José y no está Julián entonces. Sí, sí, está Julián también. Sí, sí. Vale, vale. Y le toca a José, venga. Está todo el mundo. A ver. Venga, hablando de animales. ¿José o José? Yo tengo aquí acentuado. José. José, venga. Pues es que está acentuado aquí en el guío. José, José. José, hablando de animales. ¿Qué animal gana todas las carreras? José. ¡Cuidado! Cuidado. ¿Qué animal gana todas las carreras, José? ¿Nada? ¿Qué animal gana todas las carreras, Julián? El galgo. El galgo. No. Todas las carreras las gana el que llega primero. Seguimos con la tercera y seguimos a cero. Esto apunta a un cero, cero. Es que me provocasteis el otro día. Todo esto se han hecho. Todas estas preguntas se han hecho ya en este concurso. Sí, pero hemos madurado. ¿Qué lenguaje te hubiera dado en la cara, eh? Pero eso se dice y entrenamos. Julián, Julián, estás fácil. Dime un animal, además del ser humano, que juegue al ajedrez. Un animal que juegue al ajedrez. Julián. Julián, estás fácil. Estás fácil. ¿Qué animal juega al ajedrez? Participa, participa. El chimpancé. No. Bueno, bueno, bueno. Ahí huele. Hay experimentos, creo que hay experimentos de chimpancés jugando al ajedrez, pero no está confinado. Cuidado, eh. Cuidado, que esta puede ser impugnada, eh. José. Totalmente. José. Caballo. Caballo. Caballo, claro. Claro, claro. Punto para José. ¿Y el chimpancé? Bien. ¿Qué hacemos con el chimpancé? No, no, el chimpancé. No, vale, vale. El chimpancé, hombre. El chimpancé, el enroque, ¿no? El chimpancé rey. Vale, venga, esta es muy buena y no sé a quién va. José, José va. A José, José, que acaba de puntuar. José, la mayoría de animales tienen dos ojos, bueno, hay otros que tienen más y tal, pero la pregunta es, ¿qué animal tiene 3,1416 ojos? ¿Qué animal tiene 3,1416 ojos? Es que está... A ver, fíjate en el número. 3,14... El número ya lo sé, pero qué animal... ¿Cómo se llama? Y tiene dos ojos, y tiene ojos... El piojo. El piojo, muy bien, muy bien. Muy chimpancé, mamá. Porque mamá le pide que regrese, que rascan. Hemos madurado de tonidos, tíos. Julián, 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 pregunta para ti. ¿Qué animales comen con el rabo? O sea, que suena un poco fuerte, pero ¿qué animales comen con el rabo, Julián? Que no es lo mismo que... O sea, entre los que tienen rabo, se supone. O sea, ¿qué animales comen con el rabo? Pues todos. Las vacas. Los machos. ¿Cómo las vacas? ¿Cómo las vacas? José. Todos. Claro, todos. Todos los que tienen rabo comen con el rabo. Lo estoy pillando. Lo va pillando. Lo va pillando el concepto, está claro. Claro, claro. Venga. José, pregunta para ti. ¿A qué animal hay que tener distraído para que no cambie de sexo? ¿A qué animal hay que tener distraído para que no cambie de sexo? José. Es que esta es imposible. Está de máster, del universo. Estás de máster de preguntas, cuidado. O sea, estás de máster de preguntas, cuidado. Pasarla rápido. Venga, Julián, Julián. El mono. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál? Yo he hecho el mono. ¿Has dicho el mono? Para que no cambie de sexo. O sea, que si al mono no le tienes distraído, se cambia de sexo. No, no, no. Julián, Julián, para ti. Juan Álvarez puede hacer eso también, ¿no? No, no. Si no, ya os lo digo. Está muy difícil. El animal, hay que tener distraído al burro. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque si lo tenemos distraído, no se aburra. O sea, no se aburra, no se aburra. Policía. Sí, sí. Policía. Por favor, policía. A ver, 2015 fue un año difícil para mí. Esto lo has cobrado dos veces. Esto está pasando en la SER. El diablo es EGM. Venga, Julián, Julián, una facilita para ti. Ya está hecho. ¿Qué es lo primero que hace una vaca cuando sale el sol? O sea, imagínate una vaca allí en un prado y tal, y de repente sale el sol. ¿Y qué es lo primero que hace una vaca? Julián, sale el sol. La vaca, en cuanto sale el sol, ¿qué hace la vaca? Se atora. Se atora. Sí, tú sí que estás atorado. Estás buscando, estás buscando. José, José, ¿qué hace? José. ¿Mumú? ¿Mumús? No, no. O sea, tú... Mumú cantaba la rana. Tú tienes una vaca, sale el sol y lo que hace la vaca es sombra. O sea, no sé, está muy fácil. Claro, claro. Venga, pregunta para José. Estás un poco más dividido. ¿Cuál es el ave que puede parar? El ave... Sí, es el ave, ¿no? No, no el ave el tren, sino un ave. El ave. ¿Cuál es el ave que puede parar un coche en marcha? Este es muy bueno. Hay un coche en marcha y de repente hay un ave que te lo para. ¿Qué podría ser, José? Un ave que te para un coche. ¿Un ave? Julián. A ver, espera. Un avería. ¿Este quién ha sido? Yo, Julián. Julián, correcto. Punto y primer punto para Julián, efectivamente. Y el cigüeñado. Julián, empiezas tú ahora. Estás fácil. ¿Cuál es el animal que más lee? El animal que más lee. ¿Qué más lee? Sí. ¿Le? Julián. El lemur. El lemur. Yo iba a decir el lemur también. Yo iba a decir el lemur también. No, no, no. El produjo juega. Bueno, no sé. Ya me habéis hecho. ¿Qué iba a decirlo? No, no, no. Es que no, no, no. José. José, José. José, José. 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 ¿El que más lee? Es difícil. El que más lee. El león. ¿Eh? ¿Claro? Sí, claro. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pregunta para José. De pura lógica. Pregunta para José. ¿Qué animal dice miau y no es un gato? José, ¿qué animal dice miau y no es un gato? Una gata. Es que José lo ha pillado. Muy bien. Es que José lo tiene muy pillado. Pero Julián está en ello, ¿eh? Una gata. Vale, vale. A ver, pregunta para Julián. Julián. Venga. De siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos picos y patas son? De siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos picos y patas son? Pues nueve picos y once patas. Pero vamos a ver, pero vamos a ver cómo puede haber once patas. No, once patas no. ¿Cómo puede haber? Hay patos cojos ahí. Pato cojo, pato cojo. Hay diepioto, diepioto patas. Diepioto patas. No andemos, no andemos picos en Chernóbil. Julián. Julián. Julián, esto es para ti. De siete patos. Pero si era para Julián. Ah, vale. Pues para ti, José, venga. De siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos picos y patas son? Veintiuno. Veintiún. O sea, ha sumado picos y patas. O sea, siete picos y catorce patas. Total son veintiuno. ¿No? La suma es buena. No es, no es, no es, no es, no es, no es, no es. Porque no os habéis fijado que era de siete patos metidos en un cajón, pues son dos solo los que metí en un cajón. ¿Cuántos picos y patos son? Dos picos y cuatro patas. Vale. Qué manera de acabar la temporada, ¿eh? Es que además, esta, y tú, esta la has cobrado tres veces, porque yo esta la recuerdo más. Sí, también, ¿no? Sí, sí, seguramente. Y cuatro. Bueno, una rapidísima, una rapidísima. Según un estudio en octubre de 2013 en Harvard, ¿cuántos somos más mentirosos? ¿Por la mañana o por la tarde? ¿Julián? ¿Por la mañana o por la tarde? Sí, rápido, venga. ¿En cuánto por tanto? Por la tarde. Por la tarde, correcto, porque perdemos moralidad. Según va pasando el día, al parecer, perdemos moralidad. Yo todavía me queda para despedirme, chicos, chicas. Bueno, José Julián, ha ganado José, ha ganado José, pero Julián no se ha dado mucho juego. Un tocadiscos para cada uno. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Te riego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La Radio.